Buen trabajo, ¿eh? Haber interferido en las comunicaciones de brigada y enganchar a estos giles nos va a dar una buena oportunidad. Bueno, Carlos, llegó tu momento. Te esperamos con el pibe. Si no lo podés traer, lo matás en la base directamente. Sí, jefe. No entiendo por qué tardan tanto en eliminar a un pibe. Ya tendrían que estar acá, sabés que... ¡Ciro! ¡Ciro! ¡La brigada! ¡Lo descubrieron! ¡Estamos rodeados! No saben con quién se metieron. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a meterle bala! ¡Vamos!